antes de ver el vídeo por favor recuerda darle me gusta y activa la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo gracias buenos señores y ha aparecido una verdadera defensora de los derechos humanos que puso en su sitio al presidente de esa organización esta señora llamada rebeca enríquez quien también es defensora explica realmente cuál es el rol de un defensor de los derechos humanos y está en contra de los delincuentes y asegura que realmente a quienes los defensores deben proteger es a la gente trabajadora honrada y a las víctimas de la delincuencia contrario a este señor el presidente de los derechos humanos manuel maría mercedes quien siempre sale en defensa de los delincuentes y nunca de las víctimas esta mujer debería ser la presidenta de los derechos humanos no este señor que le ha quedado grande ese cargo bueno estoy haciéndote corto vídeo ya que en el día de hoy varios medios de comunicación y varias personas me han abordado para preguntar mi opinión sobre la situación actual en nuestro país en cuanto al tema de seguridad la seguridad y la delincuencia que ha ido arropando a nuestro país y dejando pérdidas humanas e irreparables bueno mi opinión como defensora de derechos humanos es que el deber de nosotros los defensores de derechos fundamentales es defender a esas personas vulnerables que en ocasiones antisociales le arrebatan la vida lo dejan con secuelas le rompen piernas lo dejan herido de gravedad para quitarle sus pertenencias nosotros debemos defender los derechos de su vulnerable que andan transitando buscando el sustento de su familia a esos comerciantes que se levantan temprano a trabajar dignamente y que estos antisociales llegan a sus negocios a despojarlo de su pertenencia los defensores de los derechos humanos es cierto debemos defender los derechos fundamentales pero debemos ir donde a los hospitales a verificar a tratar de buscar soluciones a la carencia que pueden haber de insumos médicos en las escuelas que haya una educación digna esos son los derechos que nosotros debemos defender y defender los transeúntes que andan trabajando dignamente pero las personas que andan haciendo daño a la sociedad delinquiendo pues bueno debemos exigir que sean combatidos claro está que a la hora de que la policía se traslada a buscar estas personas que están están siendo requeridas por las autoridades competentes si ellos no reciben a tiro no pueden esperar que ellos le lleven flores entonces debemos dejar esa doble moral que tienen algunos defensores de derechos humanos que en ocasiones no salen a defender personas inocentes no salen a defender un miembro de la institución cuando queda en mano de un antisocial esos no eso no tienen derecho entonces eso no lo vamos a defender entonces ya es hora de que hagamos un trabajo real un trabajo real para lo más vulnerable para nuestro pueblo para nuestro país que tanto necesita señores los antisociales andan acabando acabando con personas inocentes entonces si ellos no quieren entregarse por la vía correspondiente y ellos enfrentan a la policía claro está que las consecuencias son estas las que se están dando últimamente en la posición que nosotros mantenemos es que el jefe de la policía el director nacional de la policía nacional eduardo aberto ten no puede bajar la guardia debe mantener un país tranquilo y seguro y bien qué piensan ustedes de esta verdadera defensora de los derechos humanos debería ser la presidenta de esa organización para que sustituya a quien se ha ganado el nombre de defensor de delincuentes y no porque lo diga yo sino porque lo dice la sociedad dominicana ya que cuando muere un inocente a manos de la delincuencia este señor no dice nada pero cuando muere un delincuente ahí está el señor en primera plana defendiendo su gente a mí si me gustaría que esta señora sea la presidenta de esa organización recuerda que como siempre puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios nos vemos hasta un próximo vídeo un próximo vídeo y ¡Gracias!